Las razas de perros más grandes del mundo Número 1. Grandanés. Estos perros son muy grandes, elegantes y fuertes. Los perros machos suelen alcanzar los 81 centímetros de altura y pesar más de los 45 kilos hasta los 70 kilos. Por la otra parte, las hembras pueden llegar hasta los 76 centímetros y pesar de los 45 hasta los 68 kilos. Esta raza se originó en Alemania, son juguetones nobles cariñosos. Aunque protegen bien su hogar y suelen llevarse bien con otros animales, sobre todo si crecen juntos, pero puede llegar a ser agresivo con perros que no conoce. Número 2. San Bernardo. Estos perros tienen una musculatura muy pronunciada, por lo que son muy fuertes y grandes. Los machos pueden medir entre 70 y 75 centímetros. El peso de estos va de los 63 a los 81 kilos. Número 2. Mientras tanto la hembra. Mide entre los 65 y los 70 centímetros y pesan entre los 54 y 63 kilos. Esta raza es de Suiza, donde sus antepasados se dedicaban a cuidar granjas y proteger el ganado. Pero con el pasar de los años, fueron empleados en funciones más importantes. La búsqueda de montañeros extraviados en la nieve. Número 3. Mastin Napolitano. Estos perros son ligeramente más largos que altos. El macho mide desde los 65 a los 75 centímetros y pesan de 50 a 70 kilos. Es de origen italiano. Procede del antiguo Moloso, una raza antigua de perros feroces y grandes que usaban los romanos. Se cree que se usaba en espectáculos de los anfiteatros y también como un feroz perro guerrero. Número 4. Bull Mastiff. La altura de estos perros va de los 60 a los 70 centímetros y pesan de los 50 a los 59 kilos. Y las hembras miden de los 60 a los 65 centímetros y pueden pesar de los 45 a los 54 kilos. Esta raza se originó en Reino Unido y en sus comienzos fueron usados por los terratenientes para perseguir y apresar a los cazadores furtivos. Número 5. León Berger. Esta raza mide de los 72 a los 80 centímetros y pesan desde los 55 a los 65 kilos. Mientras que las hembras miden desde los 65 a los 75 centímetros y pesan de 45 a 55 kilos. Esta raza se originó en Alemania. Estos perros son muy buenos perros guardianes, pero en el pasado se usaban como perro de trabajo. Solían tirar de cargas y pastorear animales de granja. Número 6. Lobero irlandés. Se dice que estos son los perros de mayor tamaño. Un macho mide de los 79 a los 86 centímetros y pesan de los 54 a los 60 kilos. Mientras las hembras miden de los 71 a los 81 centímetros y pesan desde los 44 a los 54 kilos. Como lo dice su nombre, estos perros fueron creados en Irlanda. Actualmente es un perro de compañía, pero sus antepasados eran utilizados para cazar lobos y osos. Número 7. Tosa Inu. Estos perros miden de los 54 a los 65 centímetros. El peso suele variar mucho. Los ejemplares japoneses pesan desde los 35 hasta los 55 kilos, mientras los ejemplares extranjeros pesan de los 60 a los 90 kilos. Son originarios de Japón y fueron creados como perros de pelea. Actualmente en varios lugares de Japón se siguen siendo utilizados en peleas, pero se utiliza como perro de compañía. Sin más que decir, les agradezco su atención. Espero les haya gustado el video. Y también si gustan pueden suscribirse y dar like. Hasta la próxima.